Música Estamos ya de regreso en las mañanas del 56 abocándolo ya a lo que nuestra entrevista central hoy con el profesor Juan Berrito conocido aquí así en todo Santo Domingo Norte presidente de la ADP para Santo Domingo Norte en su segundo periodo y aspirante a un tercer periodo en la ADP y también es miembro del comité central del partido de la liberación dominicana así que vamos a esta entrevista con el profesor Juan Bautista Brito bienvenido a las mañanas del 56 muy buenos días para todos ustedes primero permítanle darle gracias al señor a todo el pueblo dominicano que nos escucha y muy en especial a los municipios de Santo Domingo Norte pero sumamente especial a todos los maestros y a los maestros de Santo Domingo Norte que estamos aquí realmente para darle algunas informaciones que nos están solicitando eso es así Brito, ¿cómo ve la apertura del año escolar? bien la apertura del año escolar realmente nosotros la vemos como algo que tenemos que tener mucho cuidado precisamente porque la situación de esta pandemia todavía nos está asustando y tenemos muchos centros educativos que aún abrieron pero que no están en condiciones realmente de estar abiertos sabemos que hay centros educativos que incluso son alquilados que no caben más de 5, 6 o 10 personas niños y sin embargo hoy en día están funcionando hasta con 15 y la pandemia realmente puede hacer su estrago en esa situación quisiéramos que todos los maestros las maestras realmente se pongan de acuerdo para que tomen el mayor cuidado posible ante cualquier situación que pueda producirse producto de la pandemia que realmente aún se está incrementando mucho más pero hay otras situaciones todos sabemos que no se pudo ejecutar lo que tiene que ver con el concurso producto de la situación de la grave situación que se dio en el concurso y que eso realmente va a traer una situación mucho mayor creo que si no fue planificado porque tendríamos que ver si el ministro realmente y el gobierno central quisieron planificarlo planificarlo porque así tendrían esas posiciones para dársela a sus amigos llevándolo contratado y economizándose más de la mitad del salario que tendrían que pagarle porque a todo el que contratan lo único que le dan son le ponen 20 mil pesos pero nomás le entregan 18 esa persona no tiene ni seguridad social ni tiene nada y entonces ahí el estado se economiza una gran cantidad de dinero pero aún más las escuelas hay muchas que teniendo 20, 24, 23 aulas apenas hay algunas que nada más tienen 4, 5, 6 personas nombradas hay otras que le faltan 3, 5, 7 varían en muchas escuelas creo que no hay una sola escuela que tenga todo el personal completo docente para laborar por lo que estamos llamando a la atención del Ministerio de Educación sobre las presiones que están ejerciendo a los docentes muy en especial a los directores que quieren sacrificarlo haciendo que ellos abran y que entren todos los estudiantes habidos y por haber sin haber cupo tenemos los centros educativos aquí en nuestra comunidad de Santo Domingo Norte que la mayoría sobrepasan los 50 estudiantes por aula y eso realmente es algo inamisible y quieren obligar a que los directores sigan teniendo entrando más estudiantes cuando ellos debieron buscar la fórmula de por lo menos alquilar algunos locales y que esos locales por lo menos hacer algunas divisiones y así dar un mejor provecho para lo que es la educación de nuestros educandos aquí en Santo Domingo Norte y eso también está sucediendo a nivel nacional por lo que necesitamos tomen las medidas de lugar para que tener mejores resultados Prito usted según la introducción este es su tercer periodo ¿verdad? como presidente del ADP aquí en Santo Domingo Norte y no podemos dejar la oportunidad ¿verdad? de tenerlo acá en el programa y no preguntarle por el tema del concurso la situación del concurso de el ASI y los maestros que se vio suspendido ¿qué opinión le merece y qué usted cree que pasó ahí? bien el asunto de lo que tiene que ver específicamente en los concursos hay varios concursos que han tenido algunas situaciones en diferentes ocasiones recuerdo que cuando el presidente Eduardo Hidalgo estaba como ministro Navarro hubo un memotrecto de concurso y el ADP el Comité Ejecutivo Nacional del ADP enfrentó esa situación e incluso lo llevó hasta los tribunales pero no ganamos la situación la la el proceso pero si demostramos que el proceso era malo que estaba mal organizado y entonces se peleó esa situación hubo otro concurso también que nosotros como dirección de ADP también nos retiramos en otra ocasión ahora en este concurso debió el Comité Ejecutivo Nacional y nuestra presidenta ser la primera en protestar porque viendo el mamotreto de concursos que se estaba haciendo debió de ser la primera en levantar su voz independientemente de lo que tenga que ver el partido político y eso porque realmente sabíamos que daño y todo el mundo sabe que se filtró y que eso realmente en vez de ayudar daña porque cuando nosotros realmente aceptamos los concursos proponemos por los concursos es tratando que la calidad de la educación sea mejor para todos y que el estudiantado realmente salga mucho mejor preparado por eso compartimos y apoyamos los concursos pero los concursos que sean bien hechos para beneficio de todos Brito durante ya su segundo periodo como presidente de la ADP en Santo Domingo Norte ¿qué logros puede presentar que ha tenido? Mira nosotros realmente hemos estado luchando primeramente por lo que ha tenido que ver la dignificación del maestro porque no es ningún secreto para nadie que las autoridades siempre sin importar el gobierno que esté van a querer atropellar y entonces lo primero es dignificar al maestro que realmente el maestro tenga lo que es la protección de la persona que está en su sindicato que reconozca que la persona que es dirigente no es para un grupo de un partido político ni de un sector religioso sino que es el representante y el dirigente de todo y eso nosotros hasta ahora lo hemos logrado porque hemos estado al frente de eso además de eso nosotros por lo menos hemos logrado obtener algunos reajustes realmente salariales recuerdo que cuando los periodos estuvo el profesor Eduardo Hidalgo en seis años él logró seis aumentos consecutivos y eso es sumamente importante y en los procesos nosotros hemos logrado el establecimiento de la ley la 451-08 que es aquella ley que sale de la 66-97 y la que nos garantiza a nosotros tener un adecuado retiro ya que ahí logramos por lo menos que ya el maestro se vaya con 30 años en servicio de manera automática y con el 100% más un ongelito que también se le ponen en la mano con 25 años con 25 años en servicio y 55 de edad y se va con el 90% y con 20 años y sin importar la edad que antes cuando se iban con 20 años se iban con una mano adelante y otra atrás ya usted se va con 20 años y se va con el 60% y entonces nosotros incluso estamos pensando hasta modificar que se debe modificar la esa variación de la ley la 451-08 para buscar el mayor beneficio a nuestros educando ya que el empresariado educa y todos esos abusadores que nada más quieren obtener los recursos los que quieren aumentarlos para que el maestro se muere en las aulas y no pueda disfrutar de lo que es la vida después de tanto trabajo el salario del maestro en esta en este en este preciso momento es un salario digno mira yo no puedo decirle que no es un salario digno porque todo salario que gana un trabajador es un salario digno todo lo que gana ahora yo entiendo que el maestro debe de ganar triplicar realmente lo que está ganando yo creo yo soy de los que creo que el maestro es el que forma al ingeniero al médico y a todo el mundo sin embargo uno va donde cualquier médico hacerse cualquier operacioncita y le están cobrando una inmensidad uno va donde un ingeniero para que le trase la construcción de una casa y les cobran una inmensidad solamente por retraso sin embargo el maestro apenas está ganando alrededor de 52 mil pesos a como está la canasta familiar a como se ha multiplicado actualmente lo que son los se ha duplicado el costo de la vida un galón de aceite un medio galón de aceite costaba 3 mil 300 ahora cuesta 600 ya está duplicado pero usted si va a consumir combustible si va a pagar pasaje se ha duplicado o sea en la vida todo se ha duplicado aquí en República Dominicana sin embargo el salario de los maestros no ha aumentado un solo centavo en cuanto a salario por lo que nosotros entendemos también debemos luchar para que el salario de los maestros se justifique al costo de la vida ya uno para obtener una vivienda obtener un transporte realmente es algo que se está haciendo casi imposible como es el costo de la vida y eso que esperamos que ahora van a subir mucho más los impuestos según dijo el presidente y según Odo que le van a quitar hasta lo que tiene que ver lo lo que eso tenía para lo que era el subsidio de la energía eléctrica y otras cosas entonces Brito cuando hablamos de que hay un aumento ¿verdad? de que ha habido un aumento ¿de qué estamos hablando en cuanto a cifras económicas en comparación con como cuando ustedes empezaron la lucha y usted ha dicho aquí que en los en la gestión de Eduardo Hidalgo pues tuvieron seis aumentos consecutivos siendo específico ¿cuánto le aumentaron a los maestros? ¿cuánto ganaban antes y cuánto ganan ahora? no sé si tú te refieres a lo que es la lucha de ustedes para reivindicar los salarios de los maestros sí pero no sé si tú te refieres al proceso que tuvo Eduardo al proceso que tuvo Xiomara porque en lo que Eduardo estuvo ahí realmente fue más de un 60% porque recuerdo que el primer año fue un 10% pero después todos los años se le iba aumentando un 10 pero ya ese 10% que teníamos o sea se le iba casi a un 72% el maestro lo que ganaba en ese entonces era alrededor de ¿cómo vamos a decir? unos 17 18 mil pesos y entonces ahí le aumentando se multiplican los salarios entonces eso hace que también el salario fuera aumentando el hecho de que estemos en 52 mil pesos aproximadamente ahora eso no quiere decir que se justifica que sea lo que el maestro debe ganar entendemos que es muy poco para comentar el costo de la vida sí sí entendemos eso el ministro de educación dijo que más de un 98% de los maestros ya está vacunado ¿es cierto eso? ¿tienen ustedes como ADP alguna opinión o alguna preocupación por el tema de salud con relación a la pandemia y a los maestros? fíjate en cuanto a lo que tiene que ver la vacunación de los maestros nosotros llamamos hicimos un llamado a formar a todos los maestros en especial de Santo Domingo Norte nos pusimos hasta como ejemplo hicimos una publicidad y enviamos centro por centro para que los maestros realmente se vacunaran para que se cuidaran sabemos todos los estragos que nosotros tuvimos realmente de muerte de maestros aquí mismo en Santo Domingo Norte aquí murieron de esta pandemia alrededor de uno entre 15 o 20 maestros maestros solamente con decirte que en la comunidad de La Victoria tuvimos casas que murieron dos personas tres personas en varios en varias casas entonces solamente por decirte esto en la Sienda Estrella también murieron de dos personas murió un maestro y un coronel ahí en La Victoria murió la directora del Politécnico San Pablo murió la mamá y murió también o sea que fueron cuestiones drásticas y tenemos mucho aquí realmente que murieron producto de esa pandemia por lo que nosotros reiteramos el llamado a los maestros que se cuiden y que cuiden a los demás de sus familiares que tratemos por todos los medios de que esto no vuelva para atrás porque si vuelve para atrás realmente la situación será mucho más difícil tenemos una llamada al aire si buenos días que nos hable desde donde muy buenos días habla Joaquín Montilla de Santo Domingo Norte bendiciones para todos Amén Felipe Brito Juana y todos ustedes quiero aprovechar esta oportunidad para decirle al profesor que también es bueno aprovechar el gobierno que actualmente está ofreciendo un plan de vivienda para el pueblo nacional y se puede incluir un plan especial para los profesores es algo muy importante y por otra parte rectificar el llamado al gobierno central y al ministro de educación para que recuerde que los servicios terceros necesitan la construcción de la escuela que hemos querido que lleve el nombre de un gran ilustre dominicano llamado José Rafael Javinadel muchas gracias y feliz día gracias Montilla Montilla muchísimas gracias es bueno que yo le reitere que los nombres de los centros educativos para que si a usted le interesa eso hagan el proceso eso es con la comunidad educativa las juntas de vecinos la sociedad de padres y amigos de la escuela y la fuerza viva de la comunidad quienes deciden que nombre poner a los centros por lo que le reiteramos que si usted entiende que debe ser ese nombre se acerca a esa comunidad para que lo motive en el caso de lo que tiene que ver con la vivienda sí hay unos proyectos de vivienda para los maestros o sea unos acuerdos que datan ya de hace una gran cantidad de años recuerdo que incluso sin yo ser presidente de la seccional de ADP en una ocasión a nosotros se nos dio hasta de manera gratuita uno de esos apartamentos y nosotros se lo hicimos una evaluación y se lo dimos a una maestra que era viuda que estaba enferma de cáncer y que tenía cuatro niños y a ella le dimos el apartamento no nos quedamos ninguno de los dirigentes con ellos motivamos y a ella se lo dimos de eso hacen ya alrededor de uno nueve o diez años muy bien Frito hay personas que piensan que esta iniciativa del ministerio de educación de iniciar este año escolar de manera presencial es un poco descabellado por el tema de que podría haber en la República Dominicana un rebrote de lo que es el virus de la COVID-19 y colapsar el sistema de salud ¿qué piensa usted de eso? Mira no es que realmente hayan personas que estén pensando que el gobierno está haciendo esto descabellado yo no lo creo así yo lo que creo es que se debieron tomar mejores controles ver la realidad y ver los centros que realmente podrían abrir porque han mandado abrir todos los centros e incluso en algunos casos me han llamado que han estado presionando y nosotros le hemos dicho y hemos orientado a esos maestros y a esa comunidad educativa que ellos tienen que hacer la comunicación llevarla a las autoridades enviarnos copias a nosotros para nosotros poder refrendar eso de los centros que no se puedan abrir que no abran pero sabemos que hay autoridades que están presionando para eso y entonces ahí si es si es prudente que nosotros digamos que no todos los centros estaban en condiciones de abrir nosotros por ejemplo conocemos la extensión de los trinitarios que está ahí en vía satélite que es una casa que realmente no tiene ninguna condiciones y que entonces la situación es muy difícil sabemos de centros donde los baños no sirven donde no hay agua e incluso en algunos donde no hay luz pero si incluso si pintaron la cancha y pusieron la cancha pero con los dineros de los fondos de la escuela que lo obligaron como quien dice hacerlo y que eso también es algo que no se debió hacer entonces hay situaciones que nosotros tenemos que tratar y que realmente entendemos que no están bien ayer precisamente hablábamos con una directora de un centro donde incluso querían que ella hiciera contrato con una de esas gente que tiene obra pública para que comprar la tabler de ahí con los recursos de la escuela cuando realmente esos recursos no pueden ser usados de esa manera y eso se está haciendo desde allá desde la misma desde el mismo ministerio de educación y eso son cosas que realmente no están bien Brito hay algo que a mí de sobremanera me preocupa y es que en el concurso de oposición para maestro con este desastre que ha habido hemos abierto las clases ya pero faltan miles de maestros para diferentes materias entonces ¿cómo realmente se va a hacer el gobierno? porque tendrían que entonces van a juntar por ejemplo dos cursos donde hay un solo maestro sí muy buena la pregunta fíjate lo que la determinación que se está ahora mismo realizando es que los maestros realmente donde no hay maestro hay escuelas que realmente han mandado la mitad de los estudiantes para su casa porque le faltan 10 maestros yo te puedo mencionar por ejemplo Ramón Matías Mella Básica le faltan más 10 maestros aquí en la cerca de los pinos de Villa Mella hay una escuela que le faltan como 15 maestros y así sucesivamente tenemos escuelas donde realmente no han llamado y no han dicho que los directores debieran de distribuir los estudiantes por grado pero señores entonces vamos a tratar de que la gente muera porque si hacemos eso si estamos hablando de que en vez de juntarlo hay que dividir los cursos porque los cursos tienen de 50 y algo en Villa Mella no creo que no hay un centro que no tenga más de 50 por aula sería un acto hasta criminal de parte nuestra que se hiciera eso por eso llamamos a la ciudadanía a que sea un poco comprensiva con la situación no solamente del maestro sino de los mismos estudiantes y de ellos porque cualquier contaminación es para la casa que va y cuando llegue a la casa cualquier persona que tenga algunas condiciones de salud puede sufrir las consecuencias y esa es la parte que tenemos que cuidar salud pública incluso le hizo un llamado directo al ministerio de educación que tuviera cuidado con eso con la abertura entonces debió de verse considerado mejor cuáles centros podían ir abriendo de manera paulatina para ir viendo el proceso cómo podría abrir más adelante ya de manera general para un futuro pero abrirlo así como lo abrieron yo creo que no fue lo más prudente tenemos Brito tenemos una llamada una llamada en el aire buen día Luis Vázquez de la Unión Municipal de Juntas de Vecinos Santo Domingo Norte buen día Luis con tu comentario si primeramente presentarle un caso de una comunidad en la que nosotros solicitamos un liceo en la anterior gestión y allá en el ministerio nos dijeron que tenían demasiados ingenieros que tenían escuelas asignadas y no tenían terreno que luego que se saliera de ese problema podían mandar uno de esos ingenieros y la comunidad más adelante solicitar el cambio de modalidad y yo por otro lado quiero preguntarle ¿qué función tienen las juntas de centro? ¿qué recursos llegan a las escuelas? ¿y por qué llegan esos recursos y basado en qué a la comunidad educativa de cada sector de cada escuela? háblenos un poquito de la junta de centro y los recursos gracias gracias a usted la primera parte lo que tiene que ver con la construcción de centros educativos mira no sé si yo estoy equivocado pero yo tengo mi percepción de que esa parte de construcción de un nuevo centro te hablaron mentira y digo esto así y me excusa que tenga esa percepción porque nosotros en el país entero tenemos una gran cantidad de centros que ya están en el 90% 80% 75% ya para terminación y ni siquiera eso le están terminando porque todo el mundo sabe que el cemento estaba a 200 pesos la funda y que ahora está casi a 400 y todo el mundo sabe que el camión de arena se estaba cotizando a un monto y ahora el monto se ha duplicado porque los que saben de construcción saben eso pero si hablamos del acero todo el mundo sabe que el acero se ha multiplicado también entonces no es eso lo que sucede es que cuando los ingenieros fueron allá porque lo pararon cuando fueron para validar hicieron las cotizaciones saben que lo que le deben realmente no cubren ni siquiera para cubrir la parte de lo que le falta y entonces los mismos ingenieros están entregando mucho las obras aunque ya les falte eso y aunque le deban todo lo que le deban porque quieren pagarlo al precio que estaba anteriormente y eso no es posible si ellos mismos pararon que se continuaran las obras eso no es posible que si una cosa costaba 200 yo la termine a 400 no porque realmente voy a quedar en bancarrota es una de las cosas y los centros no se están dando terminaciones son muy poco yo diría un 5% quizás se le están dando terminaciones el estado del gobierno no está haciendo nada de eso y me gusta ser claro en esos aspectos continuar para iniciar una obra nueva en cuanto a lo que tiene que ver los recursos que llegan a los centros educativos hay una una asociación que se llama AMAE que es la asociación que forman en los centros educativos para estudiar lo que son las necesidades que hay en los centros entonces según estén las necesidades la dirección del centro convoca a la AMAE aprueban si hay que hacer cualquier gasto de cualquier necesidad que se presente en un centro y entonces de esos recursos se toman para eso en el caso de que haya un centro que no reciba recursos o que no reciba lo suficiente entonces la dirección distrital si el centro le manda una comunicación y la dirección distrital pues trata de ejecutar lo que tiene que ver para la solución de esa situación que se presenta en esos centros educativos de la dirección distrital les rinde información a las autoridades igualmente que la AMAE les rinde a los padres de los gastos que hacen Brito mira hay algo que también me preocupa y y es con los profesores todo ese profesorado que se fue a estudiar que terminó su carrera y que está sin empleo y que quiso ahora aplicar para este concurso y que se ha dado esta situación entonces toda esa toda esa gente se van a quedar sin empleo durante todo este año bien yo lo que pienso es que el Ministerio de Educación conjuntamente con la Asociación Dominicana de Profesores ADP en especial ADP la que primero debe de tratar de que ese concurso se ejecute lo antes posible porque para eso nosotros somos el sindicato y entonces tenemos que luchar para que eso se ejecute porque realmente tenemos aquí en el país tenemos alrededor de 100 mil maestros que están con la capacidad de ejecución sin embargo aplicaron ahora mismo alrededor de unos 80 y pico de mil para concursar pero la situación es difícil según dice el Ministro de Educación aún con la prueba está filtrada solamente pasaron el 0.05% que si nos vamos a una realidad si hubiera examinado todo y hubiera pasado esa cantidad hubieran sido solamente tres mil y pico de maestros lo que indica que realmente aún filtrando lo que es el examen eso era un desastre realmente hay problemas ¿qué opinión le merece la actual gestión de la presidenta de la depresión Maraguante ¿cómo piensa usted que ha manejado ella la situación con el gobierno en favor o en perjuicio de los maestros de la república americana? mira realmente el caso de mi hermana y mi amiga Shomar es mi hermana y mi amigo y trabajamos juntos mucho tiempo aquí en la escuela de auxilia pelar y en otro caso trabajamos juntos pues mi hermana realmente yo entiendo que realmente ha sido muy pasible no solamente con el gobierno actual sino con el gobierno anterior y los ministros también anteriores porque realmente ahí había unos acuerdos que debían de cumplirse desde el año 2018 y no se cumplieron que era acuerdo de lo que se había llegado realmente de manera institucional y no se cumplieron y creo creo que debió de ser más aquí está por ejemplo lo que son tiempo en servicio que un reajuste que se le hace a los maestros cada cinco años hasta llegar a 15 y realmente es más ahora hasta se modificó que debía ser automático y ahora hay que buscar comunicaciones de contraloría comunicaciones de cuestión para entonces ir y someterlo cuando ya eso ya eso se había superado que debía ser automático porque ellos tienen ahí todos los datos de todo el mundo y saben cuando realmente una persona cumple cinco cumple diez o cumple quince años entonces eso ahí hay por ejemplo lo que tiene que ver que está estancado lo que tiene que ver con lo que es la evaluación del desempeño que está estancado ahí están también lo que tiene que ver muchas personas que se han hecho ya su maestría y su posgrado y no se le ha puesto nada por eso entonces nosotros entendemos que todas esas cosas ya debieron de ser etapas superadas porque ya eso fueron los logros que ya se habían obtenido y que han vuelto para atrás el próximo 13 de octubre de 2021 ustedes tienen elecciones vamos entonces a hablar de su propuesta verdad para que los maestros puedan conocerla ahí está la plancha la plancha número 2 de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos que nos puede decir usted de ese equipo que lo acompaña usted en esa plancha y que lo lleva usted como presidente así es así es bien yo podría decirle que realmente nosotros ahí estamos acompañados de un equipo que fue seleccionado por la fuerza viva del magisterio nacional de aquí de Santo Domingo Norte que nosotros hicimos algunas evaluaciones de todos los compañeros que debían estar en esa plancha todos son compañeros que son dirigentes han sido dirigentes de unidades de base o sea que han obtenido el proceso que se debe tener y que son compañeros valiosos nosotros realmente necesitamos que nos apoyen en votando dos en cada una de las boletas son dos boletas la boleta A que son para el nivel nacional votando por el compañero Eduardo Hidalgo que ha sido un fajador neto todo el tiempo que demostró aún estando en el gobierno que realmente hizo lo que tenía que hacer aún enfrentando su propio gobierno y a nosotros en el caso de lo local que nos apoyen para terminar o seguir haciendo parte de lo que estábamos haciendo con lo que tiene que ver las excursiones los paseos pero concluir con lo que es la casa club del maestro que ya tenemos el terreno gastamos dos millones y medio ya solamente cercando tenemos más de 15 tareas en la comunidad de la victoria de santana necesitamos concluir ese club para bien de los maestros necesitamos luchar por lo que es el año sabatino necesitamos luchar por los jubilados para que se les dé se les reconozca que cada tres años debe haber hacerse una evaluación de salario para los jubilados y los pensionados concluir también lo que es la construcción de la casa de los jubilados y los pensionados y también la casa terapéutica para los maestros de modo que nosotros hablamos que ustedes son más inteligentes que todos nosotros y necesitamos apoyo gracias ahí está la propuesta de el amigo muy contundente le auguramos éxito en las próximas elecciones de la LPE señores no se muevan de sus televisores porque seguimos aquí con más en las mañanas del 56 y gracias y gracias ¡Gracias!